Ahora vemos una de ahí de arriba Venga, vamos a la de arriba Oh, mierda Venga, vamos a la de arriba Atento porque te habla el rey del ultramarino Yo le vendo al que tiene pasta Pero le fío al que está canino Soy el príncipe del arenca El bacalao y la lubia fina Tengo un fino y un aguardiente Que la gente se remolina La canela y el tealamenta Y la pimienta del Camerún Las ciruelas de Damasco Te vendo un frasco mormo de atún Mira, niña, lleva un cuartillo De este membrillo Que no es común Las castañas en un lujo Véigate un lujo con tu marido Y un litrillo de este coñac Que verás que está que quitarse en ti Y así pregonaba yo Saló un supermercado Y ahí se acabó la fiesta Con el envaseal vacío Se perdió el papel de estraza El jaleo y el mujerío Y el dulce de calabaza Hoy gracias al mercadona Al día y al cobirán Desayuno con cereales Desayuno con cereales En vez de manteca colorada Que jodienda pa' la merienda Un bollicao que no sabía na' Y de la noche a la mañana Nos llegó la modernidad Ahora somos consumidores Que no es ni chicha ni limonada Ahora somos consumidores Que no es ni chicha ni limonada Q&A